La integración de Apple CarPlay en el 500 Mirror te permite utilizar Siri sin apartar la vista de la carretera. Solo tienes que conectar tu iPhone al coche con un cable adecuado. Para activar Siri, mantén pulsado el mando de control por voz del volante. Puedes pedirle direcciones, dictarle mensajes, hacer llamadas, reproducir música o incluso consultar el tiempo. Siri te responderá al instante. Con Apple CarPlay puedes acceder a tus funciones favoritas del iPhone desde la pantalla del 500 Mirror.